Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 12 de abril de 2020. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro Abacuc Oh Jehová, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el engaño. Lectura alternada, Salmos Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Lección sermón, leeré de la Biblia, Génesis Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer Que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual Comió así Como ella Entonces fueron abiertos los ojos de Ambo Y conocieron que estaban desnudos Entonces Cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron de la presencia De Jehová Dios Entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol De que yo te mandé No comieses? Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Entonces Jehová Dios Dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente Me engañó Y comí Mateo Recorría Jesús Recorría Jesús Señor Mi criado está postrado En casa Paralítico Gravemente atormentado Y Jesús le dijo Yo iré y le sanaré Respondió el centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían De cierto Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma hora Venida la mañana Todos los principales Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Entraron en consejo Contra Jesús Para entregarle A muerte Y cuando llegaron A un lugar Llamado Gólgota Le hubieron Crucificado Cuando llegó La noche Vino un hombre Rico de Arimatea Llamado José Que también Había sido Discípulo De Jesús Este fue A Pilato Y pidió El cuerpo De Jesús Entonces Pilato Mandó Que se le Diece El cuerpo Y tomando José El cuerpo Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo puso En un sepulcro Nuevo Que había Labrado En la peña Y después De hacer rodar Una gran piedra A la entrada Del sepulcro Se fue Pasado El día De reposo Al amanecer Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver El sepulcro Y hubo Un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo Del cielo Y llegando Removió La piedra Y se sentó Sobre Elia Su aspecto Era como Un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas el ángel Respondiendo Dijo A las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscáis A Jesús El que fue Crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ved el lugar Donde fue puesto El Señor Eid pronto Y decid A sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y he aquí Va delante De vosotros A Galilea Allí le veréis He aquí Os lo he dicho Entonces Ellas Saliendo Del sepulcro Con temor Y gran gozo Fueron Corriendo A dar las nuevas A sus discípulos He aquí Jesús Les salió Al encuentro Diciendo Salve Y ellas Y ellas Acercándose Abrazaron Sus pies Y le adoraron Entonces Jesús Les dijo No temáis Id Dad las nuevas A mis hermanos Para que vayan A Galilea Y allí Me verán El Apocalipsis Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De Helios Y ya no habrá Muerte Ni habrá más Lianto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Pasaron Y el que estaba Sentado En el trono Dijo He aquí Yo hago Nuevas Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas Palabras Son fieles Y verdaderas Ahora leeré Los pasajes Correlativos Del libro De texto De la ciencia Cristiana Ciencia y salud Con la clave De las escrituras Por Mary Baker Eddy El hombre Es incapaz De pecar Enfermar Y morir El hombre Verdadero No puede Desviarse De la santidad Ni puede Dios Quien desarrolla Al hombre Engendrar La facultad O libertad De pecar Toda Realidad Está en Dios Y su creación Armoniosa Y eterna Lo que él crea Es bueno Y él hace Todo Lo que es Hecho Por tanto La única Realidad Del pecado La enfermedad Y la muerte Es la terrible Verdad De que las Irrealidades Parecen reales A la creencia Humana Y errada Hasta que Dios Las despoja De su disfraz No son Verdaderas Porque no Proceden De Dios Aprendemos En la ciencia Cristiana Que toda Desarmonía De la mente O del cuerpo Mortales Es una ilusión Y no Posee Ni realidad Ni identidad Aunque parezca Que es real Y que tiene Identidad La ciencia De la mente Acaba Con todo Mal La verdad Dios No es El padre Del error El pecado La enfermedad Y la muerte Han de clasificarse Como efectos Del error El Cristo Vino para Destruir La creencia De pecado El principio Dios Es omnipresente Y omnipotente Dios está En todas Partes Y nada Fuera de él Está presente Ni tiene Poder El Cristo Es la verdad Ideal Que viene A sanar A la enfermedad Y al pecado Por medio De la ciencia Cristiana Y que atribuye Todo el poder A Dios Jesús Es el nombre Del hombre Que más Que ningún Otro Ha manifestado Al Cristo La verdadera Idea De Dios Sanando A enfermos Y pecadores Y destruyendo El poder De la muerte Debiéramos Recordar Que la vida Es Dios Y que Dios Es omnipotente No comprendiendo Los enfermos La ciencia Cristiana Tienen Por lo general Poca fe En ella Hasta que Experimentan Su benéfica Influencia Eso demuestra Que no es la fe Lo que cura En tales casos Los enfermos Inconscientemente Abogan En favor Del sufrimiento En vez de Abogar En contra Admiten Su realidad Cuando debieran Negarla Debieran Abogar En contra Del testimonio De los sentidos Engañosos Y sostener La inmortalidad Del hombre Y su eterna Semejanza Con Dios Al igual Al igual Que el gran Modelo El sanador Debiera Hablar A la Enfermedad Como quien Tiene Autoridad Sobre Elia Dejando Que el alma Domine Los falsos Testimonios De los sentidos Corporales Y afirme Sus reivindicaciones Sobre la Mortalidad Y la Enfermedad El mismo Principio Sana Tanto A la Enfermedad Como El pecado Cuando La ciencia Divina Domine La fe En la Mente Carnal Y la Fe En Dios Destruya Toda Fe En el Pecado Y en Métodos Materiales De curación Entonces El pecado La Enfermedad Y la Muerte Desaparecerán Cuando Suprimimos La Enfermedad Dirigiendo La Palabra A la Mente Perturbada Sin Prestarle Atención Al Cuerpo Probamos Que es Solo El Pensamiento El Que Crea La Dolencia La Mente Mortal Rige Todo Lo Que Es Mortal La Verdad No Hace Leyes Para Regir La Enfermedad El Pecado Y La Muerte Pues Ellos Le Son Desconocidos A La Verdad Y No Debieran Ser Reconocidos Como Realidad La Materialidad Tan Ofensiva Para Dios Ya Se Revela En El Rápido Deterioro De La Carne Y El Hueso Que Se Tomaron De Adán Para Formar A Eva La Creencia En Una Vida E Inteligencias Materiales Empeora A Cada Paso Pero El Error Tiene Su Día Hipotético Y Se Multiplica Hasta Su Fin La Verdad Interrogando Al Hombre En Cuanto A Su Conocimiento Del Error En Encuentra Que La Mujer Es La Primera En Confesar Su Falta Ella Dice La Serpiente Me Engañó Y Comí Como Si en Humilde Penitencia Dijera Ni El Hombre Ni Dios Han De Cargar Con Mi Culpa Ella Ya Ha Aprendido Que El Sentido Corporal Es La Serpiente Por Lo Tanto Es La Primera En Abandonar La Falsa Creencia En El Origen Material Del Hombre Y En Percibir La Creación Espiritual Eso Más Tarde Habilitó A La Mujer Para Ser La Madre De Jesús Y Para Ver Junto Al Sepulcro Al Salvador Resucitado Que Pronto Habría De Manifestar Al Hombre Inmortal Creado Por Dios Tres Días Después De Su Sepultura Corporal Habló Con Sus Disípulos Los Perseguidores No Habían Logrado Ocultar La Verdad Y El Amor Inmortales En Un Sepulcro Gloria A Dios Y Paz A Los Corazones Que Luchan Cristo Ha Rodado La Piedra De La Puerta De La Esperanza Y Fe Humanas Y Mediante La Revelación Y La Demostración De La Vida En Dios Las Ha Elevado A Una Posible Unión Con La Idea Espiritual Del Hombre Y Su Principio Divino El Amor Su Resurrección Fue También La Resurrección De Helios Les Ayudó A Elevarse A Sí Mismos Y A Elevar A Otros Del Embotamiento Espiritual Y De La Fe Ciega En Dios A La Percepción De Posibilidades Infinitas Necesitaban Necesitaban Esa Vivificación Pues Pronto Su Querido Maestro Iba A Elevarse De Nuevo En El Reino Espiritual De La Realidad Y Ascender Mucho Más Alto Que La Percepción De Ellos Como Recompensa A Su Fidelidad Él Iba A Desaparecer Para Los Sentidos Materiales En Aquel Cambio Que Desde Entonces Se Ha Llamado La Ascensión Cuando Se Aprenda Que La Enfermedad No Puede Destruir A La Vida Y Que Los Mortales No Se Salvan Del Pecado O De La Enfermedad Por La Muerte Esa Comprensión Nos Despertará A Vida Nueva Vencerá Tanto El Deseo De Morir Como El Pavor A La Tumba Y Destruirá Así El Gran Temor Que Acosa A La Existencia Mortal El Abandono De Toda Fe En La Muerte Y También Del Temor A Su Aguijón Elevaría La Norma De La Salud Y De Las Costumbres Muy Muy Por 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 Su Nivel Presente Y Nos Capacitaría Para Levantar En Alto El Estandarte Del Cristianismo Con Una Fe Inquebrantable En Dios En La Vida Eterna El Pecado Trajo A La Muerte Y La Muerte Desaparecerá Con La Desaparición Del Pecado El Hombre Es Inmortal Y El Cuerpo No Puede Morir Porque La Materia No Tiene Vida Que Entregar Únicamente Los Conceptos Humanos Llamados Materia Muerte Enfermedad Dolencia Y Pecado Son Destruibles Dejemos Que El Altruismo La Bondad La Misericordia La Justicia La Salud La Santidad El Amor El Reino De Los Cielos Reinen En Nosotros Y El Pecado La Enfermedad Y La Muerte Disminuirán Hasta Que Finalmente Desaparezcan Los Tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será Deber De Cada Miembro De La Iglesia Orar Diariamente Venga Tu Reino Haz Que El Reino De La Verdad La Vida Y El Amor Divinos Se Establezcan En Mí Y Quita De Mí Todo Pecado Y Que Tu Palabra Fecunde Los Afectos De Toda La Humanidad Y La Gobierne Una Regla Para Móviles Y Actos Ni La Animosidad Ni El Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los Móviles O Actos De Los Miembros De La Iglesia Madre En La Ciencia Solo El Amor Divino Gobierna Al Hombre Y El Científico Cristiano Refleja La Dulce Amenidad Del Amor Al Reprender El Pecado Al Expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De Esta Iglesia Deben Velar Y Orar Diariamente Para Ser Liberados De Todo Mal De Profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O Ser Influidos Erróneamente Alerta Al Deber Será Deber De Todo Miembro De Esta Iglesia Defenderse A Diario De Toda Su Gestión Mental Agresiva Y No Dejarse Inducir A Olvido O Negligencia En Cuanto A Su Deber Para Con Dios Para Con Su Guía Y Para Con La Humanidad Por Sus Sobras Será Juzgado Y Justificado O Condenado Prestar Atención Para Los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglón 30 Y Prestarle Atención Diaria A Helio Científicos Cristianos Sed 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 Ley Para Con Vosotros Mismos Que La Mala Práctica Mental No Puede Dañaros Ni Dormidos Ni Despiertos Científicos Científicos Científicos